Exhiben en Galería Tuxleca una selecta colección de fotografías de las danzas rituales soques de Tuxle Gutiérrez. Esta obra es del maestro en Antropología Social Arturo Gómez y se podrá contemplar hasta septiembre. Pues en esta ocasión les presentamos Danza Soque Memoria Visual de Arturo Gómez y son 12 piezas fotográficas, algunas en blanco y negro y otras a color. Y la verdad es que todas destacan y yo creo que es lo más valioso en la fotografía de Arturo que destaca desde esta visión, es más joven, desde esta visión del Tuxleca contemporáneo porque por lo general se retrata al danzista soque desde una perspectiva como más regional, más de la memoria y en cambio él le da un plus a las fotografías. Arturo Gómez, el creador de la obra es psicólogo, maestro en Antropología Social, El proyecto de fotografía a los danzantes soques de Tuxle Gutiérrez lo inicia al final del año pasado y continúa con este proyecto hasta la fecha. Sobre todo el objetivo es mostrar algo de la comunidad soque de Tuxleca, lo que he captado justamente en la cámara y esta composición fue un total de 12 fotos que yo hice una preselección, después hice un acompañamiento conjunto con otras personas que me ayudaron a hacer la selección total. Entonces al final de estas 12 fotos que presento es el resultado de un trabajo en conjunto. En esta exhibición se muestran fotografías de las actuales celebraciones de origen soque que se realizan durante todo el año en Tuxle Gutiérrez. Bueno, sobre todo son danzas porque es la manera en cómo yo me empecé a acercar con los soques de Tuxleca que fue sobre todo en el mes de diciembre del año pasado y desde ahí hasta el día de hoy es que he estado con ellos en las danzas, celebraciones, en hechuras de ramilletes, en las subidas, bajadas de las virgen de Cocoya y todo eso, en su conjunto, pues se presentan algunas fotos. Esta muestra fotográfica titulada Danza Soque, Memoria Visual, está siendo exhibida en Cadidoscopio Galería Taller que se ubica en la Segunda Oriente Norte, 447 de Tuxle Gutiérrez. Siempre suplicarles que compartan las carteleras de los espacios autogestivos que hay en Tuxleca, es importante no dejarlos morir y que se sepa, que se corra la voz, es que nuestra ciudad, nuestra entidad cuenta con muchísimo talento y aparte de que claro está también visitar las instancias oficiales que cuentan también con una cartelera Basta en Cultura. Nos ubicamos, Cadidoscopio, en el interior del café urbano. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomi.